esto ya está rulando respondiendo ya está el santi ya está el santi rulando basman y robin muchísimas gracias también por tu suscripción bienvenido como estamos niños bueno pablo luego se va a hablar de esto como levanta pasión en el fútbol club barcelona antes de que hasta hay que estar antes de eso antes de eso nos gusta siempre saludar no porque la educación debe estar la bandera que esperamos de la gente si no tenemos nosotros mickey mouse la mascota de disney yo he ido por un café este es mi tercer café del día así estamos a poner malo pero ya es bueno pero que me levanta a las 5 y algo yo ya en todo el día es mucho tres cafés son las 10 de la mañana se pone como gonzález la ansiedad el segundo desayuno y con el bocata después de un bocata pero otra cosa que no sé café me apetece café entonces lo primero de todo buenos días gente bienvenidos aquí estamos el lunes queda mucha semana por delante pero estamos ilusionados con el proyecto con las cosas que se vienen en verdad todo todo bien todo correcto y nada agradecer el de repente se pone muy bien y muy sé que no agradecer el cariño sobre todo que recibimos verdad y el apoyo y todo eso sí 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 y luego y luego un par de cosas dedicarle también todo el cariño y el apoyo almazán que ha tenido un no sé si es hijo o hija no sé si lo ha dicho almazán estrena familia ha quitado el precinto muchísimas gracias muchísimas gracias almazán que lo suscriba ya no quiero decir como los niños a lo que le hace el carne del cádiz que lo suscriba ya pues la verdad que sí y luego sería bonito como los equipos de fútbol que eso es lo que tú dices que hice yo mi hijo desde que nació desde que nació chiclanero y luego también me han pedido por favor varias veces insistentemente mickey bf mickey battlefield que es su cumpleaños hoy que los felicitamos así que yo le he dicho mickey cumpleaños que decir almazán ha tenido un hijo un cumpleaños parece una mierda proponte no propone lo mismo se está celebrando la vida de esa esa ahí lo tenemos mickey es tradición en estas ocasiones regalar ahora que cumples 30 años pues 30 suscripciones cumple 40 30 por el pui 30 por javier 90 vaya bueno mí que no nos debe como 100 suscripciones mickey no nos debe nada en la lista de deber de ver buena serie la estoy viendo le debemos nosotros muchísimas felicidades que tiene un monóculo en su en su avatar lo que cuando cumple mickey eran 30 como lo inventado 22 22 22 gracias gracias te acuerdas que el capitán morgan también gracias dice que es su cumpleaños también llega a los 30 que se están inventando vaya es mentira se están inventando ya tengo la broma bien de cuidado ya que estáis con la promoción dice el sino prun dice he hecho un curso de modelado y animación 3d y tengo que hacer práctica en una empresa si alguien conoce algo hombre a nosotros modela me a mí como el titán y creo que charme esto que es eso no droga no pero qué te pasa ahora este chaval está fatal ostia 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 nos van a nos tumba en el canal nos tumba en el canal no sé por qué cuando fui la última vez al otorrino laringólogo de hace un mes algo así que me dijo tienes el cerebro tienes una congestión mucosa muy tocha pero dentro del cerebro dentro de aquí dentro de la cabeza sabe tienen muchísimos mocos los oídos vaya me decían tienen los oídos llenos de mocos de mucosidad y tengo que echarme un que es una mierda está que es con receta yo que sé tenía que echarme esto durante 20 días dos veces al día yo creo que hayan pasado 20 días pero como se me olvidó muchos días lo que hago es me lo voy a echar hasta que se acabe y ahora me levanta por la mañana y me notaba un montón de congestión y sí que es verdad que que hoy mejor un poco de lo del cuello y los dolores que se me van para la izquierda a la derecha y va a tener razón el médico pero eso que me ha acordado ahora que me lo echado tú te acuerdas cuando fuimos a la game con que que sea antes de ir que había algún email que ponía sea que no me acuerdo exactamente cómo cómo era pero que hablaba como en primera persona tú en la games con fenomenal el plan siguen con esa línea de comunicación la game con la game con la propia y ahora he recibido un email que tengo aquí guardado o sea lo tengo aquí parado la notificación que dice game con 2024 y el asunto es qué pasa gente el asunto es you más games con un mandito igual awesome awesome y más gay más games con igual gracias 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 por cierto gracias javier por descubrirme la serie en fin me la he fumado guapísimo agutísimo yo no la he visto no la he visto pero la quiero ver la tengo apuntada yo este fin de semana mira cosas que hemos visto no comenté nunca long legs con con nicolás que está haciendo un poco de joaquín reyes bueno no visto es feliz de vives a ver peli que es casi todo estéticos estéticos con personaje protagonista sepia la chica sepia 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 un poco floja un poco floja pero te la ves no pasa nada no pasa nada y lo que he empezado a ver que por pereza no la veía y ahora la he empezado a ver y me enganchado fortísimo es la tercera temporada de de ver que está mal como todas quiero decir es neoliberales no hay que trabajar si el día tiene 24 horas hay que trabajar 23 y dormir una y si se puede trabajar 24 y tal es un poco de flipados tal y cual pero está bien a la vez está bien 15 no nos hagáis daño que están cocinando no me flipa como cada segundo cuenta efectivamente como esa intensidad y de todo para que para que la gente se vaya a la casa porque hacen a otra contenta yo que se va a calmar no va a calmar pero está muy bien la puta serie lo que pasa que es un poco pesada con la autorreferencia y la de todo el rato es enseñan imágenes del episodio anterior de la temporada pasada no sé cómo también cara principio querrán que la gente se acuerde no 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 es no es como un remember es una cosa continua es una cosa continua para expresar los las los agobis o los problemas de la gente todo el rato tiran como de flashback y de imágenes y tal pero que muy bien que me está gustando me está gustando y él bueno luego hablaremos de eso porque tengo aquí que me han pasado esta mañana la canción los emis de esta noche tengo las los ganadores los premiados y se ha llevado unos cuantos de ver de ver hay que ver mejor actor de su generación nos dijeron bueno y eso que no lo vieron no lo han visto ningún papel como y eso que no le han visto en ningún papel en ningún trabajo le han visto realmente trabajar pues eso yo he visto eso y creo que ya está me suena que alguna cosita más pero no si mira no mentira hice un ejercicio el otro día mirando en netflix que podía haber o que había me salió la peli esta que hizo el malware o sea sabes que netflix cada mes hace una estrena hombre miki muchísimas gracias 25 suscripciones muchísimas gracias que ha sido su cumpleaños no te ha enterado no te ha enterado no te ha enterado la mañana no se sale bien hoy hubo estás como la de iberia luego te cuento luego te cuento que te digo un abrazo gracias al medo gracias animados 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 pues que estaba diciendo espera que vienen las 5 claro las 30 30 30 para ya que te va a poner mal hombre 30 por un año que tiene por cada año una suscripción muchísimas gracias vale ya está muchas gracias miki de verdad de verdad nos viene muy bien para no cerrar pues que estaba diciendo que cada mes netflix extra una peli de acción y en la de agosto era una de mark wolver mark y mark y mark con que rabia me da ahora no saberme el nombre de ella porque parece que es machismo puro y duro no como se llamará que hace de tormenta en los equipos guppy golver jale berri jale berri guppy golver ya no trabaja no pues jale berri no sé cómo se llama es que por algún motivo siempre que yo pienso en guppy golver cuando mi cerebro quiere cuando mi cerebro dice guppy golver en mi cabeza se pinta la imagen de un ciego yo pensaba que era una hamburguesa una whopper me ibas a decir algo así una cosa más rara una imagen de un ciego porque como si yo viese siempre un ciego no sé siempre pienso guppy golver ah que se quedó ciega y es como porque se ha quedado ciega sabe lo que te quiero decir el loco de internet no puedo enfocarme pero así mira que lo he hecho me explico yo siempre guppy golver en la ciega no la ciega no pero ciega porque si ni siquiera le recuerdo un papel de ciega me recuerda a tv wonder bueno pues ahí hay dudas de también ya 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 a tv wonder habría que ponerse delante y hacerle así todo el rato bueno y seguro que alguna te la la segunda no pero la primera si se aparta la segunda es la que está atenta pero la segunda entonces esa peli de netflix la que digo fue la de agosto tenía pinta de ser muy mala pero sabes que cuando te pone encima de una peli sale como un una escena animada no como que cuando trae no no llega ni a tráiler a veces es una escena que te ponen un clip un clip un clip solto y salía uno del mar world esperándose con un señor y tal y dije esta peli que tal y y clique en la peli creo que aguanté dos minutos me pareció tan no no tenía intención de verla era pura curiosidad de ver como como se veía y tal era tan de vamos a grabar parece un episodio de big bang theory sabes ese tipo de cámara de que es todo limpio que todo parece decorado mal de lo peor que he visto dos minutos de barata pero barata no puede ser no sé bueno no sé tenía pinta la factura barata la factura barata malísimo quitar la tarjeta del twitch lo que tiene que hacer mickey grandísimo total que que bien que deber bien bien no sé si estoy viendo algo ahora no me acuerdo tú ves algo yo estoy ciego yo terminé yo ayer vimos los anillos el señor de los anillos ya hoy qué graciosa es después perdón bueno luego apunto hemos jugado se ha jugado bastante ayer al octopaz muy bueno el octopaz travelers octopaz travelers la verdad muy bien ya tenemos a cuatro o cinco personajes está siendo estupendo pues te faltan hasta ocho o si me faltan dos o tres vaya ya me he leído los cuatro tomos que tenía este fin de semana cuchín 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 me he puesto a tope ya y me he fumado todo ahora tengo que ir a comprarme más claro creo que hay más jesús lee gracias eh qué te iba a decir eh y sobre todo visto vi ayer al al glorioso barça jugar otra vez fantásticamente está fuerte de tantos años eh jesús lee muchísimas muchísimas gracias el soli tú eh 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 y te iba a decir que había visto algo y se me ha acabado de olvidar yo sí yo me he acordado de una cosa eh slow horses ajá tú la ves esa o sea has visto algo no? sí vi los primeros capítulos en su día vale 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 pues yo estoy viendo la cuarta temporada puede ser creo que es la cuarta no? de slow horses la serie de que es de estas que pone un episodio a semana no me acordaba y he visto los dos que hay y súper bien súper bien magnífica serie el Kiper seis meses de golpe eh de verdad Kiper Kiper es que es que Kiper on earth muy bien en slow horses eh os la recomiendo serios buenas así como hay malas que os he dicho esta de la guppy volver no la veáis pero la esta vez la esta vez la hay un montón de series malas hay un montón de series malas tened cuidado y me acordé ayer viendo series buenas me acordé que tengo a media la del periodista japonés ah bueno igual ayer hablé de esta porque estaba hablando con mi cuñada mi cuñada estaba viendo Emily in Paris que dice que tiene tela la Emily que se ve que va a echarle de comer aparte pero Emily in Paris es de esta serie que uno se pregunta como puede tener baste o sea bueno tiene polémica y todo que les pagaron el hotel a la prensa sabes para que hablaran bien de la serie y funcionó fue hace mil pero que quiere decir bueno pues para por la cuarta temporada es una serie ultra racista es un escándalo o sea Miriam vio aquí una temporada o incluso dos como o sea aquí se vieron los primeros capítulos como a ver la mierda esta y fue como esto es una mierda pero se confirma ¿no? sí pero Javier a ver como te lo explico era tan espectacular la mierda y tan sorprendente como mirar un accidente como mirar un accidente pero es que eso era lo curioso que tú dices acabo de ver un accidente pero luego leí en los titulares Emily in Paris gana no se cuantos premios tú decías esa es la mierda que yo vi ayer espérate Emily in Paris bate todos los récords en Netflix no se que pero espérate eso no es la mierda esa que vimos ayer como de risa que nos escandalizamos por como habla de lo europeo y lo racista que es en plan sí 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 o sea es una es un o sea es que es muy salvaje a mí me dijo mi cuñada es un americano Javier ella no habla francés pero ni tiene intención de aprender vaya ella va allí con su texto Javier la serie es como los americanos ven el resto del mundo en concreto en este caso los europeos entonces como el personaje de ella es como una persona naif buena blanca pura que ha llegado a un mundo a un mundo donde la gente está loca y son salvajes en plan y ya está sin más entonces los europeos los franceses son unos guarros acosadores que están todo el día fumando en la oficina y tirándose la caña porque son todos unos guarros bueno que quiere decir la segunda temporada conoce una rumana y la rumana roba quiero decir que es muy loco o sea yo recuerdo que Miriam lo veía diciendo están presentando un personaje no harán que robe porque parece o sea todo parece que la serie va a decir la rumana le gusta robar y efectivamente en la serie acaba pasando que la rumana es clestómana le gusta entrar en la cinta es decir es todo todo una locura extrema ¿sabes? es todo pero que tú lo ves como habla de lo europeo y cómo coloca dónde coloca a lo americano y dónde coloca al resto del mundo y cómo ¿sabes? porque todo es como ella sorprendiéndose del mundo de Europa pero están locos pero y en plan bueno locos no realmente somos los normales claramente la loca eres tú pero clarísimamente vaya no hay ningún misterio ¿sabes? y por supuesto ella llega como que es la persona más lista del mundo que os voy a enseñar cómo es el marketing y la publicidad y todos los demás son subnormales pero subnormales Javier pero una cosa ella va ella va porque trabaja en publicidad ¿no? y en marketing y tal y viene desde fuera a la agencia y es como en la agencia de aquí son todos pero subnormales vaya que no les da para comer ni para nada y llega ella en plan os voy a explicar lo que es el marketing que veo que aquí en Europa es de la serie más insultante y ofensiva que he visto muchísimo tiempo pero extremo ¿eh? pues a mí me hizo gracia eso lo de que ella no no sepa nada de francés y no tenga ninguna intención de aprender nada vaya y yo le contaba a mi cuñada eso que en Tokyo Vice sí que es verdad que hay algo curioso y es que él sabe japonés y lo pero siempre hablan en inglés a mí esto me hace mucha gracia que yo entiendo que es un recurso que se usa para que el que está viendo la serie no acabe estomacado de leer sus títulos pero a mí me hace muchísima gracia que haya una conversación donde hay tres japoneses y un inglés todos saben japonés pero decidan hablar en inglés ¿no? por... por... jake... 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 que decían que esta temporada era más floja pero a mí por ahora me está... me está gustando me está gustando y por lo demás pues bien la segunda temporada es tan buena como la primera Javi ¿de qué me habla Daniel Súper López? ¿de qué me hablas? porque hemos hablado de muchas series y una es... ¡ah! de Tokyo Vice por ahora me está gustando la verdad es muy continuista quiero decir sigue donde se queda es como un episodio más que no ha acabado, ¿eh? Sí que sé que se canceló la serie que no va a seguir, pero también sé, o me han dicho que la segunda temporada tiene el cierre, vaya que... que cierre Emily en Paris, ¿eh? No, en realidad no iba a decir, ahora tengo curiosidad No, 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 es mentira No hay nada bueno que rascar ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay, no, pero irónicamente ¿Sabes de lo que sirvió hablar de esto? Que acabábamos cantando a mi cuñada y yo la banda sonora de Tarzán ¿Tú te acuerdas que Phil Collins la cantaba en castellano? Que es el padre de ella El padre Pon tu fe en lo que tú más quieras Un ser Dos mundos son Hijo de hombre Hijo de hombre Mono profe No sé, nunca la contaba Como éste tiraba por las ramas, ¿eh? Hijo de... ¿Tú sabes que Blanca, en realidad Blanca del Street Fighter es una persona humana normal? Sí, claro Que se pinta de verde ella Claro En el Street Fighter 6 cuando hablas con Blanca en el World Tour que está muy bien si vas avanzando hay un momento en el que te explica que no es verde es una persona normal de color piel Lo que pasa Es funcionario Es funcionario Que para vivir en la selva se coge las hojas y se las restriega y se pinta verde para estar como un fleti pero... Esto es lo que cuenta Blanca Esto es lo que cuenta Blanca en el juego En serio No ¿En serio? ¿Qué me dices? Me dejan muerto, ¿eh? Me dejan muerto ¿Quieres que repasemos un poquito los ganadores de los Emmys? Por lo que si quieres Emmyl in Paris Está recortada al borde esta, ¿eh? Se la han jugado Mira, vamos a ir un poco por faena Yo no he dicho un Colón normal De reparto ha ganado Lisa Colón Zayas Que parece un poco Rosa Melano, ¿eh? Sin ánimo de ofender Esto me pasó en el aeropuerto de Miami cuando volvamos volvíamos a Barcelona y empezaron a llamar gente por megafonía Y te juro que yo solo iba Yo creo que era de broma todo Que era gente que estaba de broma Rosa Melano No llegaron a Rosa Melano pero un poco como esta como Lisa Colón Zayas Yo qué sé que parece que están buscando Greca, ¿sabes? Había mucha mucha Elena No, pero parece Esta es la la actriz la que apuntan a una cocina a una escuela de cocina ¿Sabes? La que tiene el pelo rizadito Que es latina Que lo hace muy bien la verdad Ganadora Ganadora Le deseamos lo mejor Esto ya no Aquí Ah, bueno Espérate Este es el tema, ¿eh? Ayer se lo decía Laura viendo un episodio Digo, yo creo que no me he reído nunca viendo The Perth Ni una vez ¿Alguna? Sí, pero como comedia No, no, comedia no Es drama, claramente Comedia no No, no, es drama Es drama O sea, no hay misterio Es drama Mejor actor de reparto Evo Moss Barbarak Este es bueno, ¿eh? A mí este me gusta A ver el premio Mejor actor de su generación Sí, es verdad que en la primera temporada van ganas de estamparle contra una vitrina pero ahora está bien Está bien ¿Sabes quién es el el jefe de Claro, es que no sé si es spoiler No, no creo, ¿no? El primo, va El primo Ya está El primo Closing Buenísimo Lo hace súper bien Me gusta mucho Tiene unos ojos azules una mirada en la que te puedes perder Es que tú no has visto no has visto nada Es que tú no has visto nada En mejor actor principal Jane Smart Qué lista, ¿eh? Smart Que visten al primo de chaqueta cuando él ya se forma Pero eso es La segunda temporada Sí, te lo estoy diciendo Te acabo de decir Yo pensaba que habías visto menos Yo lo he visto todo menos en estos últimos Ah, vale, vale Sí, me hablo aquí millones de veces En el capítulo en el que digamos que es su capítulo hacen edición de él como si fuese un James Bond y hacen la edición a conciencia hacen la broma con el montaje y la edición Eso no me acuerdo Y ahí recuerdo haberme reído bastante cuando lo hacen Cuando le ponen música como de Italian Job como de un poco de Ocean's Eleven y le hacen la montaje así ahí me gustó A mí me hace gracia eso Bueno, me hace gracia como un papel te puede cambiar la vida Este señor desde que hizo la primera temporada de ver no para de currar en cosas tochas Vaya Le deseamos lo mejor Le deseamos lo mejor Ya, pero quiere decir que no tiene 20 años No, no cuando te llega la cuando te llega la fama ya es un poco madurito Pero esto pasa muchísimo cuantas películas o series o cosas así ahí que lo petan haciéndolo con un reparto de secundarios de otros sitios que nunca ¿sabes? Quiero decir House Esta mañana es que me viene perfecto Esta mañana no sé por qué me ha salido un vídeo en internet de dónde están ahora todos los personajes de House Y son estos actores que todos eran secundarios en otras cosas a todos los de House incluyendo a Hugh Laurie que eran más famosos pero tampoco tal a todos son los típicos que te sonaban de verlo Secundarios de lujo Sí Y de repente hace una serie con este y lo petan y ya ¿sabes? Esto pasa mucho Estamos acostumbrados Bueno Dice Mira Juego de Tronos Lo que pasa es que luego de ahí a Bikin se salva Aquí no hay quien viva Aquí no hay quien viva Bueno pues Muy bien Mejor actriz principal eso ¿Quién es Mark que es la protagonista de Hax? Nunca he visto Hax Esta sí es de risa Siempre me han hablado bien de ello pero no lo he visto Mejor actor Pues Aquí no había duda Si es el mejor actor de su generación tendrá que ganar los premios Vaya Ya no se dice lo del novio de Rosalía Como Messi Que no gane todo Todo lo ha pasado Eso ya ha pasado Mejor guión Hax Muy bien La deseamos lo mejor Mejor dirección El Storer Este no lo he visto Fishes No he visto este episodio No sé cuál es Pero Christopher Storer lo hace bien La verdad Lo hace bien Mejor serie de comedia Larry David Ay no Está ahí Pero no Ha ganado Hax Larry David Esta temprada La verdad que ha sido un poco floja Pero no puede estar Mejor serie de comedia De Ver No eh Te risa Esta es la mejor serie de comedia Lo que hacemos En drama Mejor actriz Elizabeth The Vicky Por hacer de la mismísima La Didi La Didi Su animal favorito El hormigón Muy bien Mejor actor de reparto Billy Crudup Por The Morning Show Esta la dejé a media Yo creo que solo vi la primera temporada y luego ya no he seguido The Morning Show Mejor actor principal Ana Sawai por Shogun Esta la conocerás tú porque yo no he visto Shogun ¿Se lo merece? Puig Di que sí Ana Sawai Yo te digo que están con la Yo creo que sí Creo que sí Efectivamente era esta muchacha Pues no lo hace especialmente bien la verdad Un poco raro Pero bueno Nadie Nadie que lo haga especialmente bien En Shogun A ver Aquí está Iroyuki Sanada En Shogun también Mejor actor principal Shogun se ve que se ha llevado un montón de cosas Se ve que sí Mejor guión Esto ha sido muy gracioso Se ve como chiste Yo no lo he visto Pero lo quiero ver Porque Will Smith Si veis en Los Horses Todo el rato en los créditos sale Will Smith Pero no es el Will Smith que conocemos El de los tortazos Sino otro Es el creador de la serie El guionista Buena La mismísima Bowell Creo que no se ha llevado ningún Mejor dirección Shogun Mejor serie Shogun Ya digo Todo el Shogun Mejor actriz Jessica Kahn El reno de peluche Yo no la he visto Mejor actriz de reparto se le han dado a la prota Supongo Mira otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Léelo tú Léelo tú L'Amor Morris L'Amor Morris Porque son bromas Son un hombre que están todo el rato rozando rozando el chiste Jodie Foster No me diga No me diga que ha ganado por la serie Un poco floja esta temporada Bueno como toda la de True Detective menos la primera El del peluche también Ha ganado él Mejor acto principal Mejor guión El reno Mejor dirección Ripley El reno es que es un tema Categoría de variedades Mira tengo curiosidad Esto Reality Traitors Toll Show The Daily Show Traitors no es como el lobo o algo de eso No Traitors Este el otro día me habló No sé si es el que nos contó Nuss aquí en el programa que estaba enganchada Que es como Lo del lobo Juega al lobo Que todos los participantes hay uno que está infiltrado El lobo El lobo Pues eso O sea El lobo es todo el juego que se hace con la peña que es eso básicamente está todo el mundo y se dice vale uno es el lobo el resto son las ovejas pero nadie sabe quién es el lobo pero bueno hay que intentar acertar quién es el malo Pues mira premios desde el título del programa ya está los premios de evoluciones te voy a explicar porque te acuerdas que yo tuve cancelaciones de vuelos y problemas con vuelos pues Siberia ha respondido el taco me devuelve me pagan por la ida y por la vuelta pim pam pim pam el viaje gratis 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 no se ha visto un negocio igual que ese mes eso ha sido el ladrón toda la vida ¿qué? eso ha sido el ladrón todavía no sé qué quiere decir Fargo es buena que me dejó con ganas de minehunters que me la acabe este fin de yo la última temporada no la he visto y hablan maravillas 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 yo vi que estaba rompiendo aviones para no pagar no 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 yo que quieres que haga yo si me lo si tienen problemas que respondan que respondan que respondan ya tienes para el iphone 16 javier uff no no yo paso paso ¿cuántas temporadas tiene Fargo? yo recuerdo ver tres yo creo que la última es la del John Hamm la que se ha de John Hamm es la quinta si no me equivoco así que ese es el dato que os dejo que Iberia al final responde bueno responde es un que no tienen otra vaya yo sabía que iban a pagar porque es que eso está estipulado por tantas horas de retraso tantos kilómetros se pagaba tanto dinero tenía dudas con la ida porque con la ida hubo retraso y tal igual pero mira a ver si alguien lo sabe si te sientan en el avión ahí ya dejan de contar el tiempo o es hasta que vuelas ¿sabes? porque me da la sensación de que de que te sientan en el avión muy pronto aunque estés luego dos horas allí sentado porque así como que bueno ya estaba volando ¿no? no sé es diferencia con horas de la llegada vale vale pues eso pues eso tuve problemas en la ida y en la vuelta en la vuelta más que con la con la ida bastante más pero bueno y poco me parece mira lo que te digo ¿eh? porque me pagan pagan el vuelo pero y los inconvenientes ¿eh? y los días de trabajo ¿eso quién lo paga? ¿eso quién lo paga? eso digo yo o Fario que dice cuando se cierra la puerta empiezo a encontrar el tiempo del vuelo pero es el tiempo con la llegada hombre ¿qué es eso? a partir de cuántos retrasos te pagan yo creo que es tres horas ¿no? o tres horas de ya digo que hay hay como unas tablas esto no sé si está regulado por la Unión Europea o por quién es pero pero es por por horas y kilómetros cuanto más lejos vuelen más dinero y cuanto más tarde también hasta un límite ¿eh? quiero decir el máximo que te pagan son 600 euros más de eso no se puede rascar creo ¿cómo que te paga? porque te han pagado los billetes más 600 euros no, 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 no o sea eso no son las indemnizaciones no te pagan los billetes te pagan una indemnización o sea ellos te pagan si ya has tardado más de tres horas y tenías que ir a Miami pues son 600 euros ya está no, no pero es lo que yo digo que hay falta pues yo perdí un transfer perdí horas de trabajo perdí yo que sé en realidad supongo que se podría discutir más lo que pasa es que si te vas por una empresa de estas tipo reclamador o inflador o como se llame se llevan un 25% me parece un montón así que yo lo reclamé directamente por Iberia y lo han hecho y ya está lo que tienes que ver Javier es que si por la devolución de Iberia pierdes el derecho a reclamar lo de la UE que a veces hacen eso que es la UE Unión Europea ya pero ¿qué quiere decir? que vaya yo como euro que lo mismo la Unión Europea dice que te tienen que indemnizar de más pero si tú ya aceptas lo de Iberia pues será como bueno tú ya has acordado eso es lo que yo entiendo del mensaje del briefing me voy con Alvise tienes que ir a la Haya recurrir Haya o no Haya motivo lo Haya o no lo Haya pues eso pues al final se pasaron fatigas y tal pero mira ha salido el viaje casi gratis así que bien y luego tenía aquí apuntado en el título también las suscripciones premium y esta es una pelota que le paso a mi socio y colaborador Juan Ignacio porque hay que estar ha dicho antes empezar el programa hay que estar es que ayer lo vi claro ayer hubo un momento en el que estaba pensando es que tarde o temprano esto va a ser una SL vaya aunque ya lo es un poco de forma encubierta ahora parece que está hablando de chilena esto se va a convertir en una SL digo quedan solamente tres clubes en nuestro país clubes de verdad mira como están todos los equipos mira como están todas las SL digo y aquí cualquier día esto se va a convertir en una SL sabes que esto se va a convertir en el City y entonces estaba pensando en el momento que el Barça se convierte en una SL oficialmente con los papeles en la mano yo no sé si podré seguir siendo del Barça ¿qué querías decir? ah vale como ha pasado con otros clubs que ser del Barça un poco cuando ya es una SL es un poco como ser de Tefal ¿sabes lo que te quiero decir o no? hay una cosa ahí de concepto de tal que ser de un equipo que es una SL es como ser del Carrefour ¿sabes lo que te digo? ser de Apple ser de de una empresa es raro porque mientras vaya bien bien pero mañana en la empresa la pueden cerrar y convertirlo en una churrería ¿y ahora qué hace? ¿sabes lo que te quiero decir? y va a pasar de una mano a otra mientras sea o Sociedad Anónima Limitada si queréis eh esto es terrorífico pensáis que mi equipo cambia eso entonces Johnny Redfield no para regalar Megaturbo gracias gracias entonces llegó un momento en el que me autoengañé y tal pero bueno que fue como es que yo siempre he querido ser soci yo siempre he querido ser soci de esto y ahora hay que ser soci de esto ahora cuando todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que nadie eh mira como dice Cristian el Valencia va genial siendo una SL ayer me dice soci del Barça ¿pero era irónico eso? ¿cómo que era irónico? lo del Valencia es que no sé perdón no 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 el Valencia es para tirar todos los equipos son prácticamente para tirar el Valencia es una cosa escandalosa no el Valencia lo compraron unos chinos hace unos años ahí está ahí pues arruinado ¿sabes? quiero decir lo que pasa entonces hay que hacerse soci y pues nada ayer solicité hacerme soci del Barça ¿eso se da sin más o tienes que tener algún es que es lo que pensé o sea yo hace unos años ya me hace muchos años yo me quería hacer socio pero no te podías hacer socio te tenías que hacer primero simpatizante no sé cuántos años y después de no sé cuántos años no no socio pues no ha abonado ¿cómo coño has abonado? después de no sé cuántos años de simpatizante te dejaban hacerte socio yo no voy a estar no sé cuánto tiempo de simpatizante ¿cómo ese es simpatizante? nada pagar ya está me simpatiza pagar ¿sabes? entonces nunca me lo hice pero ayer pensé ¡buah! el Barça con la ruina que tiene pero si le han subido el sueldo ese salarial ¿no? ¿el doble? ¿no se han doblado ahora? no, no ¿cómo que no? eso no tiene nada que ver es otra cosa el Barça con la ruina que tiene está para rechazar soci ¿sabes? dije seguro pero estoy seguro que ahora te puede hacer soci del tirón vaya que pillan el dinero sin pensar efectivamente me metí y ponía ¡arte soci ahora mismo! vaya meter dinero que no estamos para decirle que no a nadie y entonces ayer vi que se puede hacer soci y dije es el momento pase en pase es el momento de hacerme soci y ayer ayer me me le pedí hacerme soci y estoy esperando que me confirmen que todo está en orden así que pero ¿qué gana? ¿qué gana siendo socio? nada que voy a ganar o sea no tienes derecho a nada cuando hay entradas porquería 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 sí pues tendré preferencia para comprarla tengo descuento en la tienda del Barça eso da igual a bien ¿a quién le importa un descuento en la tienda del Barça? ¿sabes lo que te quiero decir? para la miseta sí bueno la miseta ya la tengo un descuento en 10% tampoco te creas te va a ahorrar 10 euros no por los descuentos uno porque ese es eso sí porque hay que ser socio el Barça es de los socios ya está entonces a partir de ahora pues a votar en las elecciones a votar en todo en las elecciones ya sé que no votan todos los socios hay un porcentaje que son los que tienen más años de antigüedad un porcentaje no sé qué bla 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 y después hay un porcentaje que es aleatorio te llaman por sorteo y te pueden tocar para ir a ser socio del Barça el Barça es de los socios ya está ¿qué gana siendo socio del Barça? por ser uno de los dueños entre comillas ¿no votáis todos? qué feo ¿no? no pueden votar todos es absurdo ¿cómo absurdo? porque cada vez hay un número de socios yo creo que no votan todos Carlos yo creo o será que votan todos pero para ir a la asamblea será será que votan pero no me refiero a votar de votar para saber quién es el presidente eso sí votan todos claro se ha jodido me refiero a cuando hay asamblea y cosas de estas ¿va a votar por el presidente? sí, claro evidentemente faltaría más que no votas en todo pero me refiero a las votaciones cuando hay asamblea yo creo que eso es un porcentaje de los que va por antigüedad un porcentaje no sé qué y un porcentaje que te llaman por sorteo porque claro si hay mucho ¿cuánto vale al año? 200 pavos al año a ver si encuentro es que he tirado dice Lelio ¿sabes cómo esto hacía el Barça como pertenecer a la Yakuza y no ir a los asesinatos? sí hay que estar hay que estar hay que apoyar hay que estar antes de que Fly Emirates lo compre que yo he recibido hoy un mail es que ahora me han dicho con lo de votar me he acordado de una cosa creo que me han destapado un poco 200 euros porque está dentro de esa ruina pero hay que estar Miki es que esto esto no es una cosa racional esto no es una cosa de 200 euros a cambio de qué ayer me decía Miriam Miriam se puso loca pero 200 pero espérate pero a cambio de qué y yo decía no, no, a cambio de nada vaya a cambio de de nada de llevarme esos focos vaya esto no esto no es una compra racional esto no es yo te doy este dinero y tú que me das a cambio en plan esta transacción no funciona así esto no es así esto es otra cosa así que hay que estar hay que estar dice Ander que son 108 ¿qué? que son 108 que no son son dos veces son dos veces ¿cómo dos veces? son 108 pero luego son cada seis meses algo así que lo hice ayer vaya pues son 108 pero luego al final son 200 y pico bla 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 que es al año apunta a mi hijo que es gratis ah pues mira mira pone alta gratuita lo meto lo meto lo meto lo meto lo meto no, no hay que estar hay que estar ¿qué está haciendo el niño? hay que estar hashtag hay que estar hay que estar después es que todos los equipos es que todos los equipos son sociedades anónimas ¿qué ventajas tiene? a ver nada, nada descuentos oficiales no, no lo del Arsenal era una era una lo del Arsenal era una protesta tú que rezonas ante Xavi pero ya cuando se fue Xavi ya está si en la letra pequeña pone 2.15 y entonces menudo engaña a Bobón ¿no? si será cada seis meses o alguna historia pues hoy me ha llegado un mail a mí de hecho tiene que poner el IBAN para que te lo domicilien el IBAN el IBAN no sé si te lo cobrarán mes a mes o algo así que hoy me ha llegado un mail de la cadena esta de tienda de videojuegos Game no sé si os ha llegado a vosotros me ha hecho muchas gracias ponía gana la posibilidad gana de matarse gana de matarse gana 10 euros participando en nuestra encuesta y he pensado bueno pues realmente estaba ah bueno que no lo he contado que esta mañana me le he dicho que me ha drogado muchísimo porque quería apuntar a mi hijo a natación y se ve que hay muy pocas plazas y no está informatizado ni nada entonces hay que ir a la piscina municipal y estar ahí seis horas yo he llegado abrían a las siete yo he llegado a las seis treinta y cinco con cuarenta y cinco minutos de antelación treinta y cinco perdón y estaba había mil personas ya mil personas durísimo pero he conseguido la última plaza he conseguido bueno total que en ese rato que estaba ahí haciendo tiempo estaba mirando el móvil ahí tonteando y he visto ese mail del game que decía ¿quieres ganar 100 euros? yo he pensado pues la verdad que 100 euros a quien no le gusta un batisterio romano y entro y la encuesta era un pregunta yo no lo sabía hasta ese momento entro desde el mail se abrió una url de el chrome y ponía ¿te interesa la compra de playstation 5 pro? y ponía que se le lleva tu play te dan 100 euros espera escúchame es que es que he borrado el mail y he perdido la encuesta pero no había una respuesta que encajase conmigo tampoco había cinco y ninguna me encajaba pero era si me fascina no sé qué voy loco no me interesa pero cuando baje de precio en el futuro y si si hay plan renove en game entonces la tuya ¿cuál es? ¿cuál es tu postura? no hay muchas más posturas pero un si sin más no era como un espérate quiero decir has dado muchos supuestos alguno tiene que ser tuyo no hay más posibilidades aquí está el ceramic no hay más postura en referencia PlayStation 5 Pro ¿la quiere o no la quiere? ¿o la quiere mucho? ¿o la quiere poco? ¿o el precio? normal normal a mí quería una respuesta que ponga normal bueno mira que lo tengo aquí mira mira esto me ha llegado a mí esto me ha llegado ganas 100 euros en game ¿no? tal y he dicho bueno por probar que no sea siempre con lector la respuesta buena entonces la encuesta era esta ¿estás pensando en comprar la nueva PlayStation 5 Pro? dice no estoy interesado sí es impresionante vale pero vamos por parte no descartado vale no ya está puesto vale dice sí es impresionante este es el sí más rotundo pero yo puedo estar interesado pero no es impresionante y la quiero ¿sabes lo que te digo? bueno espérate espérate pero esa es una luego dice no porque no tiene lector ok sí pero me esperaría que baje de precio vale sí pero solo si hay un plan renove vale yo creo que le he dado a la del plan renove como para forzar a alguien a comprar el plan renove que a mí me va a sudar vaya sí pero solo si me le da a Juan Echano que le he dado a finalizar y he dicho pues muy bien gracias hasta luego claro pero que en ningún lado me han pedido mi login ni quién soy ni de dónde vengo eso ya va por el correo hombre bueno yo creo que me han yo creo que me han tongado yo creo que se han aprovechado de mí yo me siento sucio vaya sí finalizar sí es impresionante y la quiero es la increíble pues que me lleguen mis 100 euros o si no de mando con Iberia y y eso encima y los 100 pavos yo voy a ir con este mail este mismo del Discord al Game mañana y que me dé una tarjeta regalo vaya dile me deben 100 euros como esto como funciona perdona esto como funciona si me das cuenta ya de la compra o la venía por los 100 euros los tiene tú o me lo envían por otro lado ay de luego macho que no se puede dice Javier es aún más gracioso si vuelves a clicar en el correo puedes contestarme a veces bueno supongo que te dan 100 euros por cada vez que respondes sí ve con 8 correos y diga que te den una pro gratis vaya 800 euros ya me compro yo el lector que no se diga yo lo que me he dado cuenta es que hay que comprar primero la Play y después el lector no al revés bueno ¿por qué? tengo que cancelar el lector hombre porque supongo en cualquier tienda tú te compras una Play de 800 cucas y te darán unos cuantos puntos de descuento no me jodas bueno una compra de 800 cucas ni que sea 20 burritos te dará y luego te compras el lector con el descuento bueno ¿me explico? sí claro que me he dado cuenta que ahora con la ansia de comprar el lector es al revés bueno es que estáis locos estáis locos paparruchos ah no pasa 20 pues ya te van a dar dice el Danny Rose hombre por 600 euros en Extra Life te darán algo no me jodas no 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 en Extra Life seguro que por 800 pavos te dan algo siempre hay unos puntillos hombre sin Extra Life siempre tengo unos puntillos por ahí a poco que eso siempre Johnny ¿por qué Johnny cada minuto que pasa regala una suscripción? que yo no me quejo pero me gusta grande Johnny grande Johnny grande Johnny grande Johnny gracias eh gracias ¿sabes que hoy yo he soñado que mataban a Miriam? hostia macho sí sí me acordaba ahora me acordaba ahora me acordaba ahora además sorpresa para mí era sorpresa para mí era un te lo cuento te lo cuento era como como una peli como The Seven o algo así o sea yo sé que estaba en una casa y que llamaban un secuestrado alguien había secuestrado a alguien o un niño o algo así no sé y yo podía saber de dónde me llamaban porque desde mi casa se veía porque soy distísimo no desde mi casa 64 54 2 13 espera que no ha acabado desde mi casa se veía la casa del secuestrador o donde estaba la persona secuestrada o algo así y era yo y yo en vez de esperar a la policía cogía y por la noche en sigilo me iba a investigar a decir pues si desde aquí se ve mi casa tiene que estar aquí no sé qué y luego yo no sé cómo la había como una transición a otra escena en la que yo sabía que el asesino tenía una ficha de ¿sabes la ficha de los casinos? en su cartera y tener esa ficha en la cartera significaba que en la noche del asesinato había no sé de alguna forma lo imputaba y yo quedaba es una película muy rara yo quedaba con esa persona haciéndome pasar como de una inmobiliaria o algo así como para venderle un piso y cuando iba a pagar o algo le sacaba la carta y decía la ficha pero aquí viene el giro y decía y de repente en ese momento en el sueño me decía esto demuestra que estaba la noche en que mataron a Miriam y yo digo pero Miriam ahora que pinta aquí fue Miriam Restín Pepperoni Oscar a la película que te ha montado era buena buena película antes de que la mataran que Dios la tenga en su gloria la última noche que la vieron era así en el casino como la cogieron y verdad una vida truncada por un asesino loco esto me ha recordado otra cosa que es un poco oscura pero me ha hecho gracia también el otro día alguien que sigo en Twitter puso la típica típica no pero a veces pasa esto de persona desaparecida no me quiero reír se sabe cuando pone una foto y pone personas desaparecidas se la vio por última vez no sé qué y espérate que me río porque hoy he visto que nunca había visto la misma foto con una franja encima que ponía la han aparecido está bien o algo así yo vi el otro día el último yo vi el otro día y me ha hecho muchas gracias como un vendido como un vendido era pero apareció está bien ya paren de buscar paren de buscar no hace falta no hace falta yo el otro día vi el yo el otro día vi el el último este de Grand Tour de los de Top Gear y se supone claro que es el último capítulo como hacemos este y ya nos vamos entonces hacen broma por ejemplo del submarino ¿sabes lo del submarino? ya pero no Javier le suda la polla no dicen dicen este es el último ya o sea que nos busquen que le hacen por culo vaya lo del submarino y yo como bueno 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 Amazon Amazon dice oh lo del submarino es que empiezan a partirse la caja bueno lo del submarino pero este es el último no porque vengan a buscarnos después por culo pero además el jamón el jamón y el jamón de troll jamón de troll por culo hombre me comen los huevos es increíble el último ahora están los de los los de los astronautas pagando ¿sabes? los astronautas de los Max eso está muy bien hombre pues ahí pues ahí están el paseo espacial decían ¿eh? y se asoma como en un balcón como una ventanita menudo sinvergüenzas no sé cuántos experimentos dice vamos a hacer 14 experimentos que van a cambiar la vida del ser humano bueno ya será menos Elon Musk es un asqueroso que ojalá mira no digo no porque no se puede desear la muerte a nadie pero vaya vaya asqueroso vaya asqueroso tío sabes que dicen tú te has enterado Pui que dicen que ha habido un segundo intento de asesinato a Donald Trump oh si ayer por la noche lo está escuchando no está claro no está claro no está claro dice que ayer estaba jugando al golf y de repente se escuchó se oyeron tiros y dice ah son para él en plan bueno estaban por allí pero en Estados Unidos se oye de impar ya 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 el pavo iba con un rifle tenía una GoPro preparada tenía no sé qué estaba cerquita pero no pero bueno yo que sé pero que Elon Musk ha puesto un tuit diciendo ¿y por qué no intenta matar a la cámara Harry y al Biden? y si coño pero no pero no sea tan hijo de puta no quiero decir ya 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 que está provocando o que es todo es todo no puede ser eh yo ayer te lo juro que pensé que hay que borrarse el Twitter hay que borrarse el Twitter pero te hagan los cojones porque no estábamos nosotros antes me ha destrozado esta gata si no sabe saltar no sabe saltar como ha saltado tan malamente ha saltado para encima de mí se ha enganchado y ha hecho la típica de si o no está haciendo bueno al pato Donald eso no lo entiendo ha derivido fíjate menudo país de locos no pasa nada es absurdo es absurdo lo de Estados Unidos en fin que sigue diciendo que se comen a los perros el otro día dijo que se comieron a los perros sí 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 sin problema siguiendo para ti o siguiendo menos mal que tenemos Cudero Valiente la vuelta de la esquina yo estoy ya con el Refantasio yo estoy acabando el Persona 3 y tengo ya el ansia de Metafor Metafor la verdad como me ha arañado la pierna bueno que me ha hecho sangre claro que yo estoy ya yo estoy ya a tope a tope con el Refantasio yo ya no puedo pensar en otra cosa a mí todo lo demás me da exactamente igual se juega aquí al Octopath al Persona 3 el Persona 3 dice que la consola dice que voy por el cincuenta y tanto por ciento pero me da la impresión que estoy más cerquita del final que te están engañando ¿no? me da la impresión de que sí o sea entiendo que me falta todavía que es mucho más largo de lo que parece supongo pero no sé qué mes o qué época hostia Neoyim tú te crees yo me acuerdo qué mes pero ya habido mira Neoyim para que te enteres ayer pasó una cosa tochísima en el juego ayer me enfadé un poco con el juego por estar mal escrito porque en general los Personas están medio bien escritos dentro de lo que es el rollo otaku anime pero ayer pasó una cosa terrible pero un drama extremo ¿vale? ayer pasó un acontecimiento en el juego demencial ¿no? como y al siguiente día van al colegio con la música normal no 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 puede ser no 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 bueno la vida es así te queda menos del 50 ya ya por ahí estoy por ahí estoy llevo cuarenta y tantas horas y pone cincuenta y tantos por ciento pero no me daba tiempo antes de re fantasio no sé qué me gustaría darle un super empujón pero creo que según los personajes me falta un jefe de los chungos de estas de las sombras de por la noche y supongo que después habrá otra cosa otro conflicto yo he retomado mi amistad con Derek Yu ¿eh? ¿cómo le escribís? Derek ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? me dijo hombre Javi ¿qué pasa? ¿cómo estás? y eso estoy jugando al UFO 50 UFO 50 esta tarde os hablo que esta tarde ya se puede comentar sé que estáis esperándolo esta tarde se comentará también que ya el personaje phantom x se viene a occidente vaya ¿sí? bueno ayer esto ya lo sabíamos medio porque en alguno informe financiero ponía que lo iban que se lo iban a mirar que se lo estaban planteando y creo que este fin de semana o se anunció este fin de semana no me acuerdo exactamente pero como evento del juego en Japón o sea que ya sale de China ya sale de China ya es cuestión de tiempo yo supongo para esto que hay en show semana para esto que hay en show lo sigan lo sigan ya os advierto que esta semana el lanzamiento es de gasto esta semana hay cositas hay bastante cosa interesante y toca gastar eso sí si queréis jugar ojo eh pues el frog pan 2 si tú tienes un buen PC puedes jugar al God of War Ragnarok por ejemplo puedes jugar al The Plague Square o el Scooter Valiente hay un montón de juegos que están bien interesantes ahora ¿dónde los quieres jugar? yo sin duda jugaría en este monitor MSI Mach 34 1C QD QD OLED OLED monitor extraordinario que hemos tenido la suerte de poder utilizar aquí eh no quiere salir eh como un ninja desde luego si no sabéis las especificaciones es porque no queréis vaya hombre os la estamos diciendo día a día no será porque todos los días os la contamos desde luego espero que la hayáis comprado ya el otro día alguien volvió a decir que se la había comprado o no es que es una buena compra es que mira que cosa Vivid y código chiclana Sharp Immersive tecnología innovadora en serio muy buen monitor se ve muy bien 175 Hz y ahora además si lo compráis en MSI en la tienda está solo por 829 o solo por no pero quiere decir que de 1100 que valía está 829 y si ponéis el código chiclana os aplican un 10% más y os sale muy bien de precio vaya ¿quién no lo querría? yo si lo quiero yo si lo quiero estaría bien eso yo si lo quiero yo si lo quiero yo si lo quiero si quiero Fui Cachu en Halloween estaría bien la verdad voy a poneros el enlace porque yo ya lo quiero pero y vosotros y un enlace de tazas térmicas ¿cómo está eso? si queréis este viernes creo que me he tenido que llegar un monitor si ya o sea salen este viernes el día 20 era ¿no? que nervios que nervios bueno ahora más que nervios que no tengo ningún auricular ahora en alambre voy todo el día con los del cable que es un tema ya puede ir con Puy Cachu yo esta mañana he ido en la moto a 16 grados si si eso es lo que iba a decir que había un friend que proponía el día de Javolin y por eso he dicho no es mala esa bueno escúchame ahora viene el Indie Death Day ese que el año pasado nos pasamos y tal igual podríamos aprovechar alguna cosa o que sea también puedo ir allí vestido de Puy Cachu la verdad que sí eso es con el micro en mano micro en mano y a mí me parece bien vaya y sudando la gota gorda claro eso es lo que digo hay veces pero bueno yo voy bien yo voy bien eso me parece bien se puede ir a echar el día al Indie Death vestido de Puy Cachu ¿cómo? ¿cómo? espera Yangar dice por culpa de la Pro me acabo de comprar una Slim Collector a mitad de precio al final siempre gana Sony a mitad de precio de la mitad de lo que vale una Pro quieres decir ¿no? entiendo va a estar o alguien que se lo ha comprado creo que sí o el Yuste personalmente no sé pero su juego estará porque el otro día recibí un email de bestiario diciendo que todos los próximos pasos y ponía que iban al Talking In Show y al Indie Death así que vaya excusa para viajar el Yuste pero que lo mismo no está el Yuste personalmente es que el Yuste no puede a no ser que pueda emitir desde el avión quiere decir él no puede estar tantas horas sin emitir si desde el avión no puede hacer un programa pero él viene en tren emitiendo y ya luego desde allí emite pues eso pues eso es un poco lo que lo que queríamos contar esta mañana ¿no? no sé yo y me compré un juego que me recomendaron y no lo he podido probar mira ahora me he acordado lo probaré me lo recomendó mi colega Mike de Argentina y luego vi que el Ricardo Ricardo nuestro amigo Ricardo de aquí de Chiclano hablaba muy bien de él a mí me echaba un poco para atrás porque es muy muy parecido a verlo ¿qué misterio? sí es como una propuesta no es ni juego acabado es como una especie de demo o propuesta espérate en Twitter busco Ricardo que es un misterio es que me recuerda mucho demasiado a la inscripción y eso me echó un poco para atrás se llama inscripción 2 Ricardo ¿cómo es el...? ahora no me sé se hambre en mi Twitter espérate busco en el mío qué nervios nunca está en el... ¿ha pasado algo? ¿qué pasa? ¿se me ha ido? sí, sí ¿qué ha pasado? ¿he sido yo? he sido yo creo que he sido yo al abrir algo espérate Ricardo aquí lo tengo aquí lo tengo poco a poco lo vamos consiguiendo igual me lo he inventado yo creo que... oye, me acabo de enterar que en el game el lector se ha acabado claro, claro se acaba en todos lados lo típico creo que me llega esta semana mira esto es que es demasiado inscripción pero mola bastante la verdad entonces ahora está te lo puedes bajar pagar lo que quieres haces una donación y él dice que es como una propuesta que está trabajando en el juego para el futuro y me han hablado eso un par de personas muy bien de él y digo bueno, pues lo voy a probar es muy guay pero ves las cartas y dices ostia, demasiado inscripción dice que es como inscripción y el ley de Spire una mezcla de esos dos ah, pues yo te iba a decir que me parecían los justos diferentes o sea, hay un punto inscripción porque es de cartas y la ilustración un poquito se te parece pero yo que sé va andando otro rollo quiero decir dentro de lo que cabe siendo un juego de cartas y tal me parece lo suficientemente diferente a inscripción hay mil copias más del inscripción vaya pues entra, entra por mí jueguen, jueguen no he visto mi caso lo probaré os pongo el enlace os lo pongo por si alguien se anima a probarlo anímate no seas así y eso es un poco todo esta tarde volvemos con más cositas yo vuelvo voy a entrenar que hace un montón que no iba a entrenar a ver que si no me rompo ni nada y no te rompas y con pues con ganas de programa de la tarde ¿no? los lanzamientos lo que hemos jugado el UFO el otro el rubito ese que viene también que suda todo eso pues ha probado el GeForce Now en la tele evidente wifi hay mucha diferencia con cable hay un poco de diferencia porque el cable parece que va más estable pero se puede o sea puede jugar si va a jugar al Street Fighter por lo mismo no pero si es algo sobre todo que no es en tiempo real que no es tal o sea yo este fin de semana lo he usado vale y para el Wuthering se puede se puede se puede normalmente también lo que explicaba el bueno da igual si puede por cable pero eso sí 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 se puede se puede recomiendo también por cierto he vuelto a grabar pereza de cartel con mi queridísima señora que habéis visto una foto de ella antes de que muriese en el sueño de Javier hostia el último programa lo tenéis disponible en Spotify In Memoriam In Memoriam que tenemos 4 micros y hay todo una mesa nueva de sonido 4 conciones 4 micros y 2 personas de momento sí pero bueno para el siguiente creo que quieren venir 6 personas o sea que fíjate compra 2 micros más como siga comprando micros pues lo he dicho gente nos han recomendado una ride a cheese como el queso que dice que hace spin runs del mario 64 pero aquí veo que está o durmiendo o yo que sé no sé bueno yo hago ride esto es lo que habéis pedido así que vosotros sabréis nosotros lo he dicho volvemos a esta tarde déjame que os recuerde que si estáis suscritos participáis en el sorteo de una consola aquí la tenéis X Series S Series S perdón o Playstation 5 o Slim ya las baratas ya son las dos baratas la Slim que es la barata de Sony y la S que es la barata de Xbox a final de mes en el último programa del mes ese sorteo en directo así que pasamos por allí totalmente gente nos vamos y que volvemos esta tarde nos quedamos haciendo la ride a cheese a cheese salud y nada que os vaya muy bien la semana que queda toda por delante nos vemos esta tarde hay que hablar de videojuegos hay que hablar de videojogs hay que hablar de videojogs buenos 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 adiós vengan saludo escuchen pereza de cartel ahora cuando acabemos ride a pereza de cartel suscribirse a Chiclana es facilísimo lo puedes hacer desde el Edge desde el Opera desde el Chrome incluso desde Safari oye pero esta broma no era del comedista homenaje 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 referencia homenaje conmigo conmigo conmigo